Yeah, some babies, number 7 out of the 8th gang, 13th, in the way you can stay, yeah, peace my brothers. Yo quiero facturar, tocando dinero, manning everyday, carefully watching the streets getting paid, lo que te pregunta si to en la zona, ya vengo bajando, ya voy por Madonna. Ya vengo bajando, ya voy por Madonna, spitting and zooming through traffic, I'm strapping you front and I'm blasting, poco con el mato perdimos control, spinning and smacking and hitting that pole, sorry, she love me, so put my gut, I got you forever, you know you my heart, and three buses ready to put it in pain, screaming Fidual, they también at the mental, que se obtengan Randy, tu sabes ATR, los monos frenados, mangana en la Yere, la cuerda esa noche bajando, se acuerda, Fumando con Lilo, you know that's my dog, feet of my niggas behind the wall, me llegué el mensaje, el que el negro se fue, Lilo, you line, dime que paso, no juegue con eso, my niggas ain't dead, fumando, pesando, manning como fue, rompiéndome el cargo, manning, narragué, sintiendo un vacío, you know my chest, rugal en mi vaso, you know for the pain, rolando unos batas, fumar como es, el carro se llena de humo otra vez, ando con los creatos y los mismos de ayer, verde bandana, collares también. Ando con los tribus, me siento rulae, brotando botellas, manning como es, cantando, sacando las vacas, bebé, ando con la gente, lo tuve que hacer, tiramos de verdad, y la gente están bien decent, ellos nos siguen mirando, ve, como prendimos la discoteca, pila de champaña, quiero mover. I'm counting my blessings, I'm counting them all, pila de vuelta, la vida queda, por eso me emplanto, manning como es, third in the cliff, we more the head, atrás de los millones, el mando no ve, moviendo esa vaina, we paying no way, corremos la city, we going insane, now drive on, pull up on, us in the pain. Yeah, some papers. Yo, rest in peace, Negro Point, rest in peace, Carlos, rest in peace, banda, rest in peace, te sacaltao, I feel all my motherfucking niggas, bro, nobody fucking know that, nigga. Click, click, pow.